Bienvenidos al informativo más confiable del norte de Córdoba. Bienvenidos a Canal 7, nuestro canal Radio Mediterránea 96.7 y nuestro portal de noticias Red Mediterránea.net. Primero, lo que es la política. Hay hechos que más allá de lo anecdótico cobran un determinado sentido lo que está pasando de la Unión Cívica Radical. ¿Se olvidaron el día del afiliado? ¿Se olvidaron o le dan poca importancia? En el peronismo es una olla de grillos, una caja de Pandora. Todos hablan de la unidad, pero todos buscan un pedazo de la torta, de esa torta virtual que hoy queda dentro del peronismo. Porque hay discusiones, quién es más peronista, quién es menos peronista, si se deben incluir, a quién se debe excluir, cuestiones de tipo personal. Algunos incluso tratan de imponer una figura que no hizo absolutamente nada en la historia del peronismo local. Hay muchas discusiones, pocas coincidencias. Seguramente lo que los une es esto, de decir, bueno, tenemos que unirnos, tenemos que unificar, que no haya interna. Pero van buscando el espacio que los favorece, a su espacio, simplemente no les importa lo que pasa con el partido. Y hablando del tema de político, también esta cuestión anecdótica tiene su significancia, ¿no? En un hecho que tiene que ver con un velorio, con un sepelio, hubo un encuentro cercano de tercer tipo. ¿Qué sucedió allí? Momentos en que ingresaba a la sala velatoria de la cooperativa de luz el intendente Raúl Figueroa se encontró prácticamente cara a cara con Alejandro Tejeiro. El intendente iba acompañado por su secretaria de Economía. ¿Qué pasó? Alejandro Tejeiro le dio un beso a la secretaria de Economía, beso que fue correspondido por la secretaria. Y por el otro lado también un saludo frío, pero simplemente la mano de Tejeiro y la mano de Figueroa se encontraron en un saludo de tipo protocolar. ¿Cómo son las cosas, no? Cuando en política. Esto también hay que inscribirlo en una situación. El intendente está trabajando por su gestión, fue claro en decir, bueno, yo trabajo para mi gestión, para que la gente evalúe cuál es mi capacidad de poder administrar un municipio. Por el otro lado también, cierto sector del tejeirismo está realizando reuniones. Tejeiro ya está trabajando en una empresa vinculada al rubro de las inmobiliarias. Y también por el otro lado su trabajo político la está realizando con la visita de algunos punteros políticos. Bueno, alguien dirá, es muy temprano todavía para poder hacer algún tipo de pronóstico, algún tipo de futurología. Pero lo cierto es que en política saben perfectamente quienes maman todos los días política que la política se construye ladrillo a ladrillo. Otro tema, esto tiene que ver con el trabajo que han realizado varias madres de familia. Porque por un momento o por un buen tiempo no fueron escuchadas. Padres, familia, que la realidad, los ojos de los funcionarios que vinieron de Córdoba posibilitó de que los hijos, los niños que asisten a establecimiento educacional José María Paz encontraran un lugar más seguro. Esas madres tenían razón. Y las gestiones que se han realizado en torno a que sean escuchadas por la gente de rango ministerial se debe fundamentalmente al trabajo que han realizado estas madres. Porque algunos quieren ponerse algún tipo de oropel en el pecho para poder decir bueno, nosotros somos los que mataron. No, fueron las madres. Ese trabajo, esa convicción de que sus hijos no queden desamparados velando por la seguridad, posibilitó esto, ¿no? Ahora, ¿cómo se nota cuando hay distancia? Y esta distancia debe ser revisada por los docentes y directivos de esa escuela. Entre los docentes y entre los padres de familia existe un abismo. Y ese abismo lo ha creado ese miedo o esa falta de acompañamiento de los docentes a los padres de familia. Los padres de familia han tomado nota de este tipo de cuestión. Porque en su lucha, en su búsqueda de poder buscar soluciones en este establecimiento educacional han estado solas. Ninguna docente se acercó a colaborar, a contribuir y tampoco por la misma inspectora fueron escuchados. En su momento, de alguna manera, algunos hablan incluso situaciones de maltrato. Entonces, ¿dónde está esta suerte de rezo laico? Donde dice que las escuelas deben insertarse en el ámbito de la comunidad. Eso en los hechos no existe, por lo menos en este establecimiento educacional. Distinta a la situación del SEMA, donde la directora acompañó a los docentes y también a los alumnos en este tipo de reclamo. Por eso las clases se están dictando en otro establecimiento educacional. Desde esa mirada observaban que hay peligro y el peligro no toca la puerta. Eso se llama prevención. El otro tema tiene que ver con esta... Me parece que el centro comercial se equivocó. Se equivocó en este reclamo, haciéndose eco de un determinado sector que más parece una cuestión de un solo rubro. Y este reclamo que lo realiza el centro comercial plantea una situación incluso hasta de tipo legal que tiene que ver con la discriminación y con las acusaciones. Quienes tienen la palabra, en este caso fue el presidente del centro comercial a quien le hicimos la nota. También vamos a ver la nota, qué es lo que dice el municipio porque incluso hubo una suerte de pedido para que se impidiera que estos locales sean habilitados. Hay que actuar entendiendo la justicia. Hay que ser justos. Quien considere que hay un delito debe denunciar ese delito. Simplemente eso.